Hola y bienvenidos. Continuamos en este segundo vídeo con el estilo gótico dentro del tema 7 de Ebau, la catedral gótica. Concretamente en este vídeo vamos a tratar los principios generales y los elementos constructivos de la arquitectura, focalizando nuestra atención en su edificio más representativo, la catedral. El principio fundamental de la arquitectura gótica es conseguir una extraordinaria luminosidad y esto requiere una gran elevación del edificio. Esa luz interior de colores que se consigue en las catedrales góticas va ligada a un sentido espiritual, a conseguir emular la Jerusalén celestial que se describe en el apocalipsis en la biblia. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisopasa. De esta idea nace la importancia de las vidrieras. Esos vidrios coloreados que matizan la luz y crean en el interior un espacio muy diferente y muy especial. Parece realmente que transportan a otra dimensión cuando entramos en una catedral gótica y narran escenas de la Biblia. La artesanía de las vidrieras vive una época álgida con estos muros que hay que rellenar con esos vidrios. Y claro, la técnica que requieren estas construcciones es diferente a la que se solía utilizar. En realidad es una evolución de los sistemas de empujes y contrarrestos del románico. En definitiva, todo en la construcción está concebido en función de conseguir esa elevación y mantener en pie el edificio. Veamos ahora los elementos básicos de esta arquitectura. Empezamos por el arco apuntado, que es el característico de la estética gótica. Consta de la intersección de dos arcos y permite una mayor elevación que el arco de medio punto. La bóveda de crucería tiene arcos que se cruzan ofreciendo una mayor sujeción que la bóveda de cañón. Esto permite abrir el espacio del muro que queda entre los puntos de soporte de los pesos. Las bóvedas se enriquecen poco a poco con nervios que se añaden y que muchas veces son solamente decorativos. El soporte suele ser el pilar baquetonado, que recoge los empujes de la bóveda y se remata con un capitel que puede ser corrido o una estrecha franja decorativa horizontal. El arbotante, elemento muy característico, es una franja de arco que parte de la bóveda de crucería y conduce el empuje hacia los contrafuertes exteriores. También lleva hasta el exterior las aguas de la lluvia de las bóvedas. Los canales por los que se desagua terminan en figuras escultóricas, que son las gárgolas. Los pináculos son los remates con forma piramidal de los contrafuertes que acentúan el efecto ascendente que busca el gótico y sirven de contrapeso al arbotante. La planta característica es la basilical de grandes dimensiones, con tres o cinco naves y crucero poco sobresaliente del ancho del templo. El presbiterio es bastante profundo. Tiene girola sencilla o doble y capillas exteriores radiales. En el alzado se observa una diferencia notable de altura entre la nave central y las laterales y consta de un primer piso de arquerías, un triforio y un tercer piso con claristorio con grandes ventanales que iluminan el interior. El edificio es en realidad un esqueleto de piedra que se rellena con vidrieras que colorean la luz. Al exterior, el esqueleto parece rodearse de muletas, los contrafuertes y arbotantes. Y nos vamos a la fachada. Esta no manifiesta esa diferente altura entre las naves y se remata con torres a sus lados, que refuerzan la sensación de ascensionalidad. Las puertas pueden tener gablete. Sobre la central se sitúa un vano circular calado llamado rosetón con una ventana a cada lado y una galería superior, abierta o con ventanas. Entre tramos podemos encontrar frisos continuos con hornacinas o con esculturas. Las portadas son abocinadas y concentran la mayor parte de la decoración escultórica de la catedral. El tímpano se puede dividir en bandas paralelas donde se disponen gran número de escenas. Las arquivoltas albergan figuras alineadas, unas sobre otras. También en las jambas encontramos esculturas apoyadas en repisas y con doseles individuales. Para cerrar parcialmente los grandes vanos se realizan formas treboladas que simulan un encaje de piedra. Esto en la parte superior del vano y de alto en bajo finas columnillas. Terminamos así los elementos fundamentales de la catedral gótica. En el próximo vídeo vamos a analizar la evolución del estilo. Nos vemos en él. ¡Hasta pronto!